Hola, buenas tardes a todos Bienvenidos a Hablemos de la muerte del cangrejo macho Esta vez un poquito diferente, la verdad Un poquito en el campo, verdad Porque hay que salir más, es lo que estaba hablando con el cangrejo no lo llevo encima Porque no ha querido salir del coche Parece que le tiene miedo a los bichos, con lo cual no ha querido salir del coche Y el tema es ese, que tenemos que salir más de casa, pasear más, andar más Bueno, yo estoy como un lomo embuchado Y bueno, ser más activos físicamente Estamos todo el día con el ordenador, todo el día con las consolas, todo el día con todo eso Pero evidentemente hay que salir más Si no, no es ya hacer deporte un día a la semana, ni nada de eso, no Sino un día aéreo, tampoco hay que estar todo el día con el móvil O hay que estar todo el día con el teléfono, la mano O sea, el móvil y el teléfono es lo mismo Pero bueno, se me va la pinza, ya sabéis Sino que bueno, hay que estar Con más cosas, también con una buena lectura Con una buena película Pero además, salir más Que el móvil no lo podemos llevar a cualquier parte Tampoco hay que estar todo el día metido en casa Y ya que queréis tanto los móviles igual que los críos Y eso sí, si estamos comiendo el móvil en la mesa Como que no queda bien, la verdad Estáis allí y la gente comiendo, pues no O se habla o no se habla, ¿vale? Pero vamos, hoy la muerte del cangrejo macho es Que debemos de salir un poco más Recorrer más los espacios naturales Lo que podamos Viajar más Que es vida, solamente Solamente estar metido dentro de casa No, salir mucho más ¿Vale? Ya no solo por actividad física Sino por ver amigos Por conocer gente Por, bueno, lo típico Por estar Aunque estamos en verano en mi zona En un marco que bueno Realmente está bastante bien Como podéis ver Vale que es el pantano, pero bueno Pantano que pone presa de Villarrey Pero bueno Será Por decir algo Y bueno Esto ha sido Un Hablemos de la muerte del cangrejo macho muy light Queriendo decir que Más actividad física Pero no hace falta correr o salir en bici No Sino más naturaleza Más Estar fuera de casa Y menos Concretamente Ser sedentario Estar sentado todo el día Si ya tenemos trabajos así Y encima estamos todo el día sentados Pues no Hay que salir más Aunque solo sea el bar de la esquina Pero salir más Vale Y bueno Hasta aquí Este Hablemos de la muerte del cangrejo macho La próxima semana O el próximo programa mejor Dicho Porque no sé cuándo lo voy a sacar Volveré Volveré O sea El próximo programa Más, mejor No lo sé Pero seguro Que volveré Hasta la próxima